... Muy buenas tardes señoras y señores, comenzamos en este momento... ...Cádiz, ¿con quién va a estar Cádiz? Contigo, contigo, con ustedes, con todo el mundo... ...así que gracias por estar aquí con nosotros un día más... ...y ya es 8 de junio de 2022, vamos, Caminito de las Vacaciones... ...uy, qué gana de vacaciones, Caminito de las Vacaciones... ...todo el mundo pensando en relajarse, en vivir, en disfrutar... ...y nosotros aquí para acompañarles a todos ustedes... ...saludos desde el control de nuestro querido compañero José Luis... ...no, Antonio Guerrero, Antonio Guerrero... ...que está ahí al mando de los mandos para que llegue la mejor calidad... ...allí donde ustedes se encuentren, aquí su amiga Manoli Lemos... ...que en nombre de todos los compañeros y compañeras... ...de esta su casa de Onda Cádiz Radio y Televisión... ...le deseamos lo mejor para este nuevo día... ...y también, por supuesto, la palabra y la reflexión... ...para hacernos pensar de nuestro querido amigo el catedrático... ...José Antonio Hernández Guerrero... ...que hoy nos habla, nos hace una pregunta... ...¿cómo sembrar la paz tan necesaria hoy y siempre en el mundo... ...pero también en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad José Antonio? Buenas tardes, cuéntenos. La paz no es sólo la ausencia de conflictos y de tensiones... ...tampoco una sensación de bienestar o una búsqueda de tranquilidad interior... ...sembrar y construir la paz es trabajar para humanizar la vida... ...cantando la violencia, promoviendo el respeto, practicando el diálogo... ...y cultivando la escucha mutua. La paz no se logra mediante la imposición, el enfrentamiento y el dogmatismo. ¿Por qué es tan difícil lograr la paz entre las personas, entre los grupos y entre los pueblos? ¿Por qué volvemos una y otra vez a los enfrentamientos y a las agresiones mutuas? Se me ocurre una primera respuesta que es tan elemental y tan sencilla que nadie la toma en serio. Sólo los hombres y las mujeres que poseen paz pueden proponerla y cultivarla en la sociedad. No puede sembrar la paz quien tiene el corazón lleno de resentimiento, de intolerancia y de dogmatismo. No es lo mismo movilizar a la gente para que la exijan, sin aportar fórmulas, modelos y medios... ...para hacer posible esa necesaria y verdadera paz que es indispensable para la convivencia verdaderamente. Mientras que los políticos y cada uno de nosotros en nuestros espacios, en nuestras casas y en nuestro barrio... ...no ayudemos a acercar posturas y a crear un clima amistoso de entendimiento, de mutua aceptación y de diálogo abierto... ...será imposible sembrar la paz. Para que crezca la paz es imprescindible respetar las diferencias, no alimentar la agresión... ...fomentar lo que nos une y eliminar lo que nos enfrenta. Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, José Antonio. Hasta mañana. Nos quedamos ahora con algunas de las noticias más destacadas de este nuevo día, de este 8 de junio. Comenzamos, como siempre, yéndonos a Ucrania. La guerra en Ucrania cumple hoy 105 días, cuando siguen los intensos combates en Severodone... ...ciudad clave para el control de la región de Lugansk y de la zona de Donbass. Los combates han entrado en una fase decisiva, tras anunciar Rusia que controla las áreas residenciales de la ciudad... ...donde permanecen aún unos 10.000 habitantes. Mientras tanto, Turquía intenta mediar para reanudar las exportaciones de trigo ucraniano y ruso... ...para aliviar la crisis alimentaria que está provocando la guerra... ...entre dos de los principales productores de grano del mundo. Y por otro lado, el rabino principal de Moscú se ha exiliado tras negar su apoyo a la guerra. Pinyas Gosmich, este es el nombre del rabino principal de Moscú, se ha marchado de Rusia... ...y se encuentra en Israel junto a su esposa, tras negarse a apoyar la invasión pese a la presión de las autoridades. Más asuntos de la guerra de Ucrania. Alemania ha autorizado a nuestro país, a España, a ceder tanques Leopard a Ucrania. El vicecanciller y ministro de Economía alemán, el verde Robert Habeck... ...se ha mostrado dispuesto a autorizar el envío a Ucrania de tanques Leopard 2 por parte de España... ...en caso de que se formalice dicha petición. Debemos ayudar a Ucrania en estos tiempos tan difíciles, ha declarado Habeck. Tengan presente también este dato tan importante. Cada cinco minutos muere un soldado ruso en Ucrania, según militares ucranianos. Cada cinco minutos, como decimos, muere un soldado ruso en Ucrania. Lo ha asegurado Sergi Vashuk, que es portavoz de la Administración Militar Regional de la región de Odessa en el Mar Negro. Vashuk ha asegurado que sus tropas han atacado al menos en cuatro ocasiones posiciones rusas en el sur del país en las últimas 24 horas. Y Sánchez pide el apoyo, por otra parte, del Parlamento para renovar las medidas de emergencia adoptadas para contrarrestar los efectos económicos de la guerra, en especial la inflación. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que hay que pensar ya en la reconstrucción de Ucrania y defiende las sanciones a Rusia. Todos sabemos, según las palabras del presidente, que la defensa del modelo europeo tiene costes, pero más costoso sería no hacerlo. Recordamos que Pedro Sánchez comparece hoy en el Congreso para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo, centrada precisamente en la guerra. Y en cuanto a la crisis alimentaria, las autoridades locales de Berdyank, una ciudad costera del sur de Ucrania que está en manos de los rusos, han asegurado que barcos cargados de trigo podrán zarpar esta semana después de haber retirado las minas que impedían su salida. El gobernador militar de Lugansk no descarta que las tropas ucranianas tengan que retirarse a posiciones más fáciles de defender y ha asegurado que los rusos están intensificando su bombardeo sobre Severodonik. Y por su parte, Rusia ha asegurado que las tropas ucranianas han sido severamente diezmadas en Severodonik y solo resisten a trincheradas en las zonas industriales de esta ciudad. Las fuerzas ucranianas aseguran que han logrado contener a las tropas rusas en algunos puntos de este sitio de Severodonik. Y nos quedamos ahora con las noticias más cercanas. Le hablamos de los coristas del carnaval. Los coristas califican el primer fin de semana festivo de fracaso. Lamentan la poca afluencia de público en los carruseles al ser laborable el pasado lunes. Barajan a hacer un único recorrido para el domingo de piñata en el tradicional carrusel de coros alrededor del mercado tras el fracaso de público del pasado fin de semana. Actos carnavalescos para hoy. Tomen nota. Las entradas para la final del concurso de tanguillo se ponen hoy a la venta en las taquillas del Gran Tetrofalla y también en Vacantix. La Delegación de Cultura y Fiesta recuerda que hoy finaliza el plazo de inscripción para participar en el concurso de disfraces de la cabalgata del humor y en la 33ª Marcha Carnavalesca del Carnaval 2022 que organiza cada año el Ayuntamiento junto a la Federación de Peñas y Entidades Caleteras del Barrio de la Viña. El baile para las personas mayores organizado por la Delegación Municipal del Mayor se celebra hoy en el Balbuarte de la Candelaria y está dirigido a las personas mayores de 60 años. A las 6 de la tarde en la Plaza de San Antonio tenemos hoy el concurso infantil de disfraces. Y a la misma hora a las 6 de la tarde pero en el Corte Inglés tenemos una masterclass de maquillaje a cargo de Sara Romero en la exposición de carnaval en la segunda planta. A las 7 títeres en la Plaza de San Francisco y a las 8 y media música infantil hasta las 10 de la noche. A las 7 y media en Santa Catalina concurso del baile por tanguillo. A partir de las 8 circuito de agrupaciones. A las 8 en la Viña Candelaria y a las 9 en San Francisco. A las 8 en el mentidero concurso de presentaciones. Y a partir de las 8 y media noche de callejeras en San Antonio en la azotea de Cajasol. Y desde las 9 de la noche no se pierdan en el Barrio de la Viña el concurso de Popurris, Piropo a Cádiz. Bueno y ahora nos vamos a ir a la calle porque tenemos en el puerto de Santa María a la directora de cine Chus Gutiérrez que nos presenta hoy en el puerto de Santa María en Bahía Mar. Un pase muy especial con la presencia de todo el equipo de una importante película que lleva por título Sin ti no puedo. Chus, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? En el puerto de Santa María ya, ¿verdad? Pues ahora mismo en Cádiz todavía, pero vamos para allá en un ratito. En Cádiz. Bueno, pues comentanos un poquito porque tenemos muy pocos minutos. Esta es la nueva película dirigida por ti, por Chus Gutiérrez. Cuéntanos, ¿de qué va esta película? Bueno, pues os vais a encontrar un thriller emocional, erótico, o sea, muy veraniega y muy entretenida. Te acompaña un productor barbateño, ¿no? Álvaro Ariza. Sí, estamos aquí celebrando, bueno, el hecho también de que somos andaluces, ¿no? Yo soy de Granada, Álvaro es de Barbate, y estamos aquí reivindicando el talento andaluz. ¿Qué elenco de artista vamos a poder disfrutar en esta película de Chus Gutiérrez? Bueno, pues Cintinopo es una coproducción con México. Tenemos a dos protagonistas, Maite Perrón y Mauricio Ockman, que son los artistas mexicanos. Después tenemos a Pedro Casablanca, a Alfonso Basave y a Elena Irureta. O sea, tenemos un casting de lujo, la verdad. Chus, y si no, rectifícame. Es un viaje a través de la culpa, ¿no? De cómo gestionar la culpa, de cómo perdonarse uno a sí mismo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la película realmente habla de una pareja que aparentemente tiene una vida muy feliz hasta que aparece una hermana de uno de ellos. Y entonces todo empieza a, bueno, todo se desintegra de alguna manera. Y habla de eso, ¿no? Del pasado, de cosas que han ocurrido en el pasado. Y cómo el hecho de no, digamos, de ocultarlo siempre, ¿no? Trae unas consecuencias nefastas. Porque yo creo que, bueno, que el pasado siempre reaparece en la vida, ¿no? Y entonces cómo gestionar lo que has hecho y cómo gestionar tu propia culpa y cómo aprender a asumir, ¿no? Lo que, las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, una película que tenemos que ir a verla, ¿eh? Es un empresario de éxito que tiene una vida acomodada junto a su novio, que es un atractivo monitor de gimnasio. Bueno, y ocurren muchísimas cosas. Thriller, erótica, tiene de todo sentimental, emocionante. Sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos de estar en Cádiz, de estar en el puerto de Santa María esta tarde celebrando el cine, ¿no? Espero que vengáis mucha gente y que, bueno, y compartirla con vosotros, ¿no? Pues invita a todas las personas que te están escuchando para que no falten esta tarde a los cines de Bahía Mar en el puerto de Santa María. Pues bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo sentados delante del sofá mirando imágenes, a ver, de alguna manera devorando imágenes. Y yo creo que es el momento para ir a una sala de cine que es como un delicatessen, ¿no? Es realmente saborear el cine, ¿no? Una sala oscura, una pantalla grande y compartir, ¿no? Con la gente. Y luego salir del cine y charlar sobre la película y tomarte algo y disfrutar, pero compartiendo, ¿no? Que yo creo que es algo que necesitamos mucho, ¿no? Compartir. Sin ti no puedo, señoras y señores, en los cines del puerto de Santa María, en Bahía Mar. Y me ha dicho un pajarito, Chus, y si estoy confundida, rectifícame, que en agosto vas a rodar una película con un director de aquí, de la tierra. No, yo no, no, yo no ruedo un director, yo soy directora, no, es Álvaro, el productor el que va a rodar una película con un director. Álvaro Ariza. Va a producirlo así, él la produce. Pues te deseamos muchísimo éxito. Pues muchísimas gracias. Hasta siempre, Chus. Venga, un abrazo muy grande. Igualmente, hasta siempre. Bueno, y sin pretenderlo, nos ha quedado la primera hora muy de cine, porque tenemos con nosotros a José Manuel Serrano Cueto, director de cine, etcétera, etcétera. También dirige, es un gran empresario gaditano, con esa casa del terror, etcétera, etcétera. Bienvenido a Cádiz contigo. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hoy nos va a hablar de una ruta maravillosa, totalmente distinta a todas las que ha hecho hasta ahora. Y viene, pero que muy bien acompañado, que de tiempo se inverte, Javier, Javier Fornel. Hola, buenas tardes a todos ya, hasta ahora ya se puede dar la buena tarde. Buenas tardes a todos y sí, es verdad que llevo mucho tiempo sin poder venir. Gracias a Dios por el trabajo, no por nada más. Es verdad, es verdad, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido para ti este tiempo que hemos tenido? Complicado, o sea, para alguien que se dedique al turismo, como en mi caso, como también es el caso de José Manuel con la Casa del Terror, ha sido muy, muy complicado. Por suerte ya queremos volver a la calle, queremos salir todos, y eso lo estamos notando y, bueno, empieza a haber trabajo. Qué bueno. Bueno, y vienen aquí porque nos traen, bueno, ya saben ustedes que él es historiador, también es empresario, maravilloso, que colaborador nuestro desde los principios de gente de Cádiz, Cádiz Contigo, de Onda Cádiz, Radio y Televisión. Bueno, y ahora volvéis porque venís llenos de novedades, de una ruta importantísima y totalmente nueva. Contadme, ¿de qué ruta se trata? Pues mira, nosotros llevamos colaborando, yo creo que ya... Desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia. Más de un año, más de un año. El otro día en los recuerdos de Facebook creo que me salto. Más de un año llevamos colaborando, desde antes de la pandemia, bastante antes de la pandemia, con las rutas, ¿no? Desde la Casa del Terror hacemos una ruta de misterios que quien las hace es Javi Fornell con Surtur, con su empresa, ¿no? Y tenemos varias opciones, pero siempre hay que estar dándole vueltas a la cabeza para hacer cosas nuevas. Y un día a mí se me ocurrió, y fíjate qué cosa, que yo no soy creyente, pero se me ocurrió, ¿por qué no hacer una ruta por los milagros de las diferentes iglesias que tenemos aquí en Cádiz, ¿no? No solo de la iglesia, también se han producido algunos en la calle, ¿no? Y se lo propuse a Javi, y Javi, que se anima a todo, pues dijo que sí. El que la hace es él, el que la hace la ruta es él. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo vamos a empezar entonces, Javi? Bueno, la vamos a hacer el 25 de junio. Por ahora se va a hacer solo un pase. Haremos alguno más, seguramente, en el futuro, pero por ahora es específico el 25 de junio a las 11 de la mañana. Es la oportunidad ahora mismo que se va a tener, dependiendo del éxito, la acogida y demás. Lo repetiremos. Está pensada también para enseñar Cádiz con esos milagros y verlo de una forma diferente, que eso es lo que me gusta de la ruta del Cádiz oculto, del Cádiz del terror. Que siempre vamos buscando algo más. No es solo contar la historia de fantasmas o lo que nos han contado, lo que nos han dicho, sino que buscamos y bicheamos un poquito más a ver lo que hay detrás. Y eso es lo que vamos a contar con esta ruta, esos milagros que han pasado por la ciudad de Cádiz y un poquito que se esconde detrás. Hay algunos muy conocidos, que es tontería, que obviamente hay que hablar del maremoto de Cádiz. Y hay otros muy poquitos conocidos. Claro, el maremoto y otros poquísimos conocidos. En la iglesia hay muchos. En la iglesia hay muchos, sí, sí. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Parte desde el convento de Santo Domingo? Partimos en el convento de Santo Domingo a las 11 de la mañana y terminamos en la caleta. En la caleta. De maremoto a maremoto. Lo dejamos. Y en el convento de San Cádiz, de la patrona a nuestra vieja chiquita de La Palma, ¿no? Maravillosa. ¿Y nos metemos dentro del convento de Santo Domingo? No, en principio no vamos a entrar en los edificios. No vamos a ir solo por exteriores. También hay que tener en cuenta que ahora mismo los grupos, estamos hablando de un grupo, debido al tema COVID no podemos entrar en todos los lugares, no podemos entrar, va a ser en exteriores. De forma que aquí no va a haber miedo de, me voy a meter en un interior cerrado, pequeñito, no, no. Al aire libre. Vamos a ir al aire libre. Con sus mascarillas si quieren. Al que quiera, ya sabemos que la calle no es obligatoria. El que quiera ir a con sus mascarillas. Pero no tenemos problema de COVID, simplemente vamos a estar en la calle recorriendo la ciudad. Una ruta de unas dos horas aproximadamente. El que ha hecho rutas conmigo sabe que las dos horas nunca son dos horas. Que siempre son dos horas y media. Pero bueno, unas dos horas aproximadamente. Bueno, partimos del convento de Santo Domingo. ¿De ahí cuentas un milagro ya? Del maremoto, maremoto. Del maremoto, maremoto. ¿Y de ahí a dónde vamos? ¿Qué recorrido hacemos? Bueno, no vamos a desvelarlo todo. No todo, no. Un poquito, sí. Porque en este mundo hay mucha copia. Pasaremos por el barrio del Pópulo. Iremos a ver alguna de las, ya digo, pasaremos por alguna de las iglesias. Iremos por San Lorenzo. Y continuaremos por el, digo, estoy diciendo las más conocidas. Te estás saltando, claro, claro. Pero me estoy saltando las que no se conocen. Porque obviamente las que no se conocen son las que se tienen que descubrir en la ruta. Hombre, si se dice, no tiene entonces gracia ninguna. No, ya digo, además, que siempre hay que cuidar de llevar la sorpresa para que el que venga descubra. Vamos a ir dando, digo, San Lorenzo, donde está la niña momia, con lo cual ya estoy diciendo algo. La palma con el maremoto, estoy diciendo algo. He dicho que vamos a empezar con otro maremoto, que no mucha gente conoce la historia. Vamos a empezar por ahí. El de 1755, sí, pero aparte, otro. No, no estamos hablando del maremoto de 1755 y los milagros que ocurrieron. Sí, porque es verdad que se conoce el milagro de la palma, pero hay otro milagro que se conoce menos. Que es con el que Javi va a empezar, ¿no? Efectivamente. Y voy a decir, como por ejemplo, ¿qué? No, ya digo, es uno de esos milagros que no... Si quieres saberlo, tienes que ir. Lo siento mucho. Vamos a contar incluso milagros de época medieval que están contrastados y demostrados lo que ocurrió. Tú, un amante de la época medieval, no podías faltar. Había que contarlo. Hay algunos muy, muy conocidos. Es decir, vamos a contar historias muy conocidas respecto, en época de pandemias, a las fiebres que ha habido en la ciudad. También se contarán algunas. Y vamos a ir viendo todos los milagros. Ya digo, entraremos por el barrio del Pópulo, contaremos algunos del barrio del Pópulo. ¿Y veremos al Nazareno y a María Magdalena por las calles de Cádiz? Hombre, si lo vemos en milagro nuevamente. No, 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 no lo imaginaremos, no lo imaginaremos. No lo imaginaremos a través de tu palabra y de tu historia. Sí, sí, siempre lo contamos muy narrado, jugando mucho a lo literario, meter un poquito de literatura para que lo vivamos, ¿no? Que sea una experiencia, aunque sea hablada, pero que sea una experiencia muy visual. Y el día de mañana será un libro, seguro. Otro libro, de los milagros. Algunas cosas ya hay, y en los suyos también, sí, sí. Bueno, pues el sábado, este que viene no, ni el otro, el 25. 25 a las 11 de la mañana en el convento de Santo Domingo. Y hay una cosa que ha dicho José Manuel, que quiero que, y tú lo has dicho, habrá un libro. Bueno, hay muchas rutas de misterio, muchas rutas de este tipo de cosas. La diferencia de las rutas que ofrecemos nosotros, y por eso además nos juntamos, es que nosotros las hemos investigado previamente, y las hemos visto y las hemos estudiado. No es el boca a boca. No es el boca a boca. Esa es la gran diferencia. Son las rutas oficiales del Cádiz Oculto, y también ahora de la guía mitológica de Cádiz, que también está funcionando. Tanto un libro como otro, esas rutas se cuentan en la calle, y somos las personas, al fin y al cabo, que lo hemos investigado y lo hemos escrito. Exacto. Oye, ¿cómo va el libro, en vez? Muy bien. Muy bien. No llego al nivel aquí del caballero, pero muy bien. Muy bien, todo hay que decirlo. No me quejo. Me alegro. Ha tenido muy buena acogida. José Manuel, y aparte de esta ruta de los milagros del día 25, ¿en qué andas metido? Porque yo estoy loca por ver esa película de San Valentín. ¿Por dónde va esa película? Pues nos queda todavía un trabajo. Sí, porque el mayor trabajo que tiene la película es el montaje. Y tenemos mucho material, tenemos también mucho material de archivo, claro, que hay que darle forma, ¿no? Aparte, claro, la gente de la productora tiene otros proyectos. Ahora mismo, de hecho, están en Casares, en Málaga, que van a rodar un cortometraje con Pedro Casablan, que lo dirige Pedro Casablan, que sabes que trabaja en mi película, y está todo el equipo allí, hasta el montador, ¿no? Entonces, ahora mismo está como un poco parado. La idea es tenerlo en otoño. A mí no me gusta decir la fecha, porque antes decíamos, lo vamos a tener para antes de verano, imposible. Lo vamos a tener para otoño. Bueno, pues a ver. Pero la idea es tenerlo para otoño, sí. Desde luego, el año que viene se va a ver. Eso es clarísimo. Y totalmente satisfecho. Estoy muy contento con el rodaje, como ha ido el rodaje, muy, muy contento, y con el material que tenemos. Porque hemos conseguido testimonios absolutamente sobrecogedores, ¿no? Por ejemplo, de la última persona, la persona que lo acogió, a Jorge Rigot, en el geriátrico donde murió, que lo vio como llegó, en las condiciones que llegó, y que pasó las últimas horas con él, ¿no? Y que para nosotros era un testimonio fundamental que creíamos que no íbamos a conseguir estas cosas de la magia que a veces sucede en la preproducción, sobre todo, ¿no? Pues conseguimos localizar a través de una investigación casi detectivesca, conseguimos localizar a esta persona. Y ya no solo localizarla, sino convencerla para que nos lo contara, ¿no? Y nos ha contado cosas, pues, muy duras, ¿no? Porque ya no hablamos del actor cómo llegó, ¿no? Sino de cómo se trataba en esa época en los hospitales a ciertas personas, ¿no? Ciertas personas mayores, que prácticamente se les desahuciaban. Bueno, y a mí me encantaría que recordara cómo surgió el hacer, porque fue todo tan mágico, ¿no? Sí, todo es... Muchas veces hemos dicho que tenemos al ángel de San Valentín encima del proyecto. Pues mira, esto surge por una cuestión, a mí me interesa muchísimo el mundo de los actores de secundarios españoles, de los menos conocidos, y de hecho mi película Contra el tiempo, la de los Goyes, va sobre eso, ¿no? Y precisamente uno de los actores de Contra el tiempo me habló en su momento, hace, estoy hablando de esto, hace 20 años, me habló de Jorge Rigol, al que yo conocía por las películas, pero no conocía su triste final. Él me contó un poco cómo él había acabado, ¿no? Espérate, un paréntesis. Jorge Rigol, por si ustedes no se acuerdan, es aquel caballero elegante que salía en esas películas españolas y que hacía de San Valentín, que venía del cielo y enamoraba a las chicas y a los chicos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes a que sí? Bueno, pues ese es Jorge Rigol, al que va como protagonista... El documental. El documental. Osario Norte, que se llama el documental. Osario Norte se llama. Y uno de estos actores me habló de él. Y curiosamente yo me puse a investigar y descubrí que estaba enterrado muy cerca de donde yo vivo, en Leganés. Me fui un día ya, años después... Y también que en la calle se llamaba Cádiz o algo así, ¿no? Sí, sí, porque, claro, sí. Después descubrí, eso descubrí un poco más tarde, que él había muerto en un geriátrico en la calle Cádiz. Curiosamente, ya ese geriátrico no existe. Te estabas llamando. Sí, sí. Y el cementerio, pues me acerqué un día al cementerio. Yo, de motuvo propio, iba a ponerle unas flores. Buscar la tumba y ponerle unas flores. Yo soy muy friki de esto. Digo, pues quiero ver su tumba y ponerle unas flores. Además, era un día de los difuntos. Pero no la encontré. El cementerio, no es que sea muy grande, pero es un cementerio parroquial, antiguo, que tiene muchísimas tumbas, ¿no? Pregunté allí a alguien, no sabía muy bien a quién me refería. Entonces me fui al archivo. Me fui al archivo parroquial y en el archivo, hablando con ellos, explicándoles un poco para lo que era, me sacaron el documento de exhumación del cadáver. En el que se cuenta cuándo se le enterró, quién estaba con él cuando se le enterró. Y como a los 10 años había que sacarlo, nadie se hizo cargo de él, pues lo sacan de la tumba y lo echan a la fosa común, al osario norte del cementerio de Leganés. Y allí, en unas bolsas un poco tristes, porque cada cadáver está metido en unas bolsas más tipo de basura. No, no, bueno, de hecho no, no. Ahí lo contaba el director del cementerio, que él, de modo propio, en los últimos años, desde que él está, cuando pasa esto, él se mete un papelito en la bolsa con el nombre, pero que antes no se hacía. No se sabe dónde está. Una de esas bolsas es Jorge Rigondo. Y la verdad es que me pareció muy triste la historia y a partir de ahí se lo comenté a Pedro Casablan, al actor, a él le pareció una historia cojonuda y nos pusimos manos a la obra. Pero hasta hace dos años prácticamente no hemos conseguido ponerlo en pie. Hace dos años fue cuando ya la productora se ha metido y empezamos a trabajar en ello. ¿Qué labor más importante que estas historias se conozcan, se cuenten y se graben? ¿Y cómo es que ese actor, que nosotros creíamos que era un actor que ganaba bastante dinero, y más en aquella época, ¿cómo es que murió de esta manera? Hay varias circunstancias. No es que él tuviese la indigencia. Él tenía una pensión, una pensión no muy grande, porque a los actores no les queda una pensión muy buena. Teniendo en cuenta que cotizan los últimos años, que son los años en los que menos trabajan. Aparte de esto, durante muchos años, ellos pensaban que las películas las habían dado de alta y no las habían dado de alta. Eso lo saben una vez que ya van a jubilarse. Él tenía una pensión, no era muy alta, pero tenía, y él estaba solo. Lo que le pasó fue que su mujer murió cinco o seis años antes. No tenían hijos. Y a él, a eso le hundió. Se quedó solo. Él se daba largos paseos, un poco se vino abajo, y tuvo un accidente, tuvo un accidente que en principio parecía que no era grave. Yendo por la calle, ¿no? Le atropelló una moto en Gran Vía. Y eso que parecía que no era grave, pues parece ser que eso desencadenó su final. Pero, vamos, él no era un indigente. Yo he conocido a otros actores... ¿Pero perdió la memoria o algo? ¿La conciencia? En ese momento, no, no, no perdió la conciencia. El golpe lo llevaron al hospital, le dijeron que eran unas contusiones, no tenía, le hicieron lo que tuvieran que hacerle y lo mandaron para casa. Pero volvió a desvanecerse en la calle, volvieron a llevarlo al hospital, ya en el hospital no pudieron hacer nada con él, o eso decía. Y en aquella época, los hospitales, según nos han contado, hacían dos cosas, o mandaban a la persona para su casa, o la mandaban a un geriátrico. ¿A qué geriátrico lo iban a mandar? Pues al único que había allí en Madrid, que era el de Legarer. Está sonando, me vas a perdonar, pero es mi pastilla, que me la tengo que tomar a las dos. Pues le he puesto un avión, pero es la pastilla que me ha sonado. Y lo mandaron al único geriátrico que había en la comunidad entonces, que era el de la calle Cádiz de Legarer. Y bueno, pues allí estuvo pocas horas, en realidad, porque según nos contaron, vino de manera deplorable. Vamos, la habían llegado... No venía ni... Bueno, es que son cosas muy duras, ¿no? Pero no venía ni... Ni se le había echado sus necesidades, no venía... No la habían limpiado, en fin. Y no la habían limpiado siquiera. Sí, era... La verdad es que bastante triste, sobre todo, uno piensa, cuando muchas veces hemos ido, Pedro y yo, que hemos estado allí en el cementerio, en el osario, que además el osario también es un poco cutre, porque el osario, la lápida que tiene es una lápida reciclada, que se ven los nombres de la persona que había. Es una lápida de una tumba, que la han quitado, y la han puesto allí, ¿no? Y la han puesto encima una frase. Y cuando estamos allí, dices, hostia, es que él, que la imagen suya, es de un hombre elegante, caballero, que tal... Limpio, educado. El final que tuvo es lo opuesto a eso. Lo contrario, por completo. Qué pena. Muy triste, la verdad es que muy triste. Sí, estamos deseando de ver esa película. Yo también. Y pedirle homenaje. Yo también, sí. Jorge. Jorge Rigao. Bueno, yo siempre he dicho Jorge Rigao, pero se dice, por lo visto, se pronuncia Rigó, porque el apellido es un apellido francés. Ay, pues deseando de verla. Y bueno, ¿y tú, ya con Sol Tour, preparado para... Sí, ya... ...pasar el mejor verano de nuestra vida, Esperemos, esperemos. Yo te escuchaba antes decir, llegan las vacaciones, vuestras vacaciones en mi trabajo. Así que, bueno, esperemos que sea una temporada buena y que podamos seguir enseñando tanto Cádiz como otras zonas de la provincia, siempre haciéndolo como lo hago, como lo hacía aquí, como me conocen. Siempre jugando con el tono de divertido, con anécdotas. Los datos fijos de qué fecha pusieron cada piedra, eso está en los libros. Yo digo siempre lo mismo, si tú quieres la fecha, yo te la doy. Pues sí. Pero no te vas a acordar con eso. Prefiero contar la historia, está funcionando muy bien. La guía mitológica está funcionando muy bien en la ciudad, de explicar la ciudad a base de esas leyendas y curiosidades. Siempre explicando la leyenda y luego lo que se esconde detrás, la historia real. Contar, por ejemplo, la casa del pirata y contar qué es un chicuco y cuál es uno de nuestros mejores chicucos, por así decirlo, que es Antonio López. Y contar esas historias contándolas así. Qué bien. Qué bien en la casa de los espejos, en la Alameda, ¿no? Bueno, en este caso, esas las contamos en la de misterios y la Cádiz espectral si contamos las historias de fantasmas. Claro, porque con el Cádiz oculto hablamos esas rutas de fantasmas, de misterios, también de hechos macabros que han pasado en la ciudad. Todo eso lo contamos en esas rutas que tenemos, además, cuatro rutas, si no recuerdo mal ahora, cinco. Cinco, creo que son. Tenemos el Leyendas del Mar, que funciona muy bien, muy bien también hay que decirlo. Misterios del Pópulo. Misterios del Pópulo, que también funciona muy bien. Cádiz oculto, que visita el museo y visita la calle de una horita. Cádiz espectral, por la calle. Y Misterios y Leyendas de Puerta Tierra, que también contamos que en Puerta Tierra hay mucho que contar. Pues ya saben, las propuestas. Tenemos dónde elegir, en la Casa del Terror, en la calle Beato Diego. Número siete, señora. Pues que paséis el mejor verano de vuestra vida. Bueno, el primero de muchos. Y bueno, deseando, deseando de ver esa película, querido José Manuel. Oye, cuando estaba dando las noticias del carnaval y como la influencia que ha tenido en la gastronomía, en los bares, tú ponías una cara muy rara. ¿Qué quería decir ese gesto que ha puesto? Bueno, pues es que ha sido muy triste, muy triste. Ha sido triste, ¿no? La influencia del público ha sido poca. Desde la Casa Puerta vivimos unos carnavales magníficos porque es un bar que en carnaval es cita ineludible, ¿no? A ver, nosotros hemos tenido gente porque siempre hay gente que va allí, pero en comparación es muy triste salir en algunos momentos a la calle y mirar para un lado y mirar para otro y no ver a nadie. Ver una chirigota que llega dando vueltas por la calle no ha podido cantarle nada más que a dos o tres personas y decir que se va para casa eso es muy triste. Es muy triste, la verdad. Entonces, bueno, pues yo creo que es que no ha salido como tenía que haber salido, ¿no?, este carnaval y no pasa nada por decirlo, oye, pues no se... Porque imagino yo, quiero creer que cuando se programa esto, que había un motivo, se programa en junio, pero se piensa que va a ir bien, ¿no? Porque si se piensa que va a ir como ha ido, pues mejor no hacerlo, ¿no? No se hace, ¿no? Entonces se piensa que va a ir bien, bueno, pues no ha ido bien y yo creo que no está mal reconocerlo, ¿no? Yo tengo que romper una lanza por el alcalde, fíjate, porque creo que es verdad que cuando toman la decisión de nacerlo en febrero, esa decisión que fue muy dura, yo creo que la ha coincidido. Exactamente, ¿no? La decisión era correcta. Lo que no ha sido correcto ha sido el fin de semana, porque coincide el Rocío, coincide la Feria de Puerto Real, que arrastra a muchísima gente, aunque parezca mentira, coincide el calor y coincide la playa. A lo mejor hubiera sido mejor decir, bueno, pues no hacemos nada y lo saltamos este año, un año más, o hubieran programado el concurso, nada más, porque en realidad todo se pasa un poco por el COVID, lógicamente, pero para que se pueda hacer el concurso. Pues hubiera hecho el concurso ahora y no pasa nada. Y el febrero que viene pues ya se acerca nada más completo, ¿no? Pero lo ha demostrado que el concurso ha ido bien, la verdad que ha sido un concurso que está muy bien, pero la calle no ha habido... Y en estos días que hay el concurso de piropo en La Viña y en Candelaria y en el Ventidero, no hay más afluencia de público. Que en otros días que no hay nada. Es que hay que pensar que es laborable. Claro, que al día siguiente hay que trabajar, eso es lo único malo que tienen. Y aunque en Carnaval en febrero solo sea festivo el lunes, sí que es verdad que la gente se coge sus semanas para venir en Carnaval. Pero este año incluso el cliente de fuera, el visitante de fuera que viene a Carnaval este año no ha venido porque no sabía lo que se iba a encontrar. Es que incluso de Puerta a Tierra, gente de Puerta a Tierra ir al casco histórico para ver un carrusel que empieza a las ocho y media, de la tarde, teniendo que trabajar el lunes, dice, yo me voy para allá a ver el carrusel entre una cosa y otra me dan las tantes. Cuando se hacía a otra hora, más temprano, a la una de la tarde, que yo entiendo que con el calor no se puede, pero a la una de la tarde pues tú te vas, echas el día en el centro y vuelves. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, queridos amigos, más grande y tan no imposible como le duelen las cosas de nuestra tierra. Pues José Manuel, Javier, Javier, José Manuel, estaremos en esas rutas tan maravillosas que habéis preparado y en esa casa del terror en la calle Beato Diego. Gracias. Nos vamos a publicitar rápidamente porque tenemos muchas cosas que contarles y muy poco tiempo. Ahora volvemos. Cádiz bulle, Cádiz hierve de actividades por todos lados y ahora estamos con la cultura y para ello nos vamos, cruzamos toda la avenida, toda la cuesta de las calezas, la plaza de las tortugas, la calle Columela, subimos a la calle Anche y nos encontramos con el Ateneo que está repleto para todo este mes de junio de cultura, de muchísimas actividades. Para hablarnos de todas ellas y de cómo ha sido todo este primer semestre de 2022, tenemos con nosotros al presidente del Ateneo científico, artístico y literario que tenemos en la calle Ancha, José Almenara. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manoli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José? Muy bien, muy bien. Primero pedirte disculpas, porque pensé que era una llamada y no que tenía que estar por allí por vuestro estudio, pero en fin, lo hemos solucionado. Bueno, no te preocupes, por lo menos estás, ¿no?, presente. Y además un placer siempre. Igualmente, un honor recibirle. José, ¿cómo ha transcurrido estos meses hasta llegar a este sexto mes de 2022? Pues, en cuanto a lo que la actividad del Ateneo se refiere, creo que es muy positiva. Ha sido un año, está siendo un año intenso. Hemos pasado desde los gaditanos del año a los premios de la excelencia académica, a los egresados de la Universidad de Cádiz con los expedientes más brillantes. Hemos tenido mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, un seminario internacional sobre la historia de la masonería, tertulias de todo tipo, política, deportiva, literaria. Hemos iniciado una nueva actividad, que es un encuentro con el cine y que, bueno, pues lo coordina la gente más joven del Ateneo, que vamos incorporando también poco a poco. Y, bueno, ya prácticamente terminando en este mes de mayo, pues tuvimos la presentación de los trabajos, pasado mes de mayo, de los trabajos fin de grado de los diferentes alumnos que al inicio del curso pues se le dio el premio o los premios a la excelencia académica. Hemos tenido conferencias en el aula de estudios militares. Como digo, bueno, ha sido, está haciendo todavía un año intenso, un año intenso, con buena respuesta de público después de la pandemia y con una respuesta magnífica a través de lo que es nuestra página y las grabaciones que hacemos de prácticamente todas las actividades. Porque todas las actividades que hacéis se suben después a las redes, ¿no? Sí, sí, están en las redes sociales y luego también entrando en nuestra página no solamente pueden ver la programación de actividades que tenemos, aparte de información general, sino que también pueden ver las fotos de todas las sesiones y la grabación que se hace de prácticamente todas las sesiones. Es decir, que puedes verla en tu casa tranquilamente el día que quieras y a la hora que quieras. ¿Y la afluencia del público? ¿El público ya ha perdido el miedo y está asistiendo? Hemos notado menos públicos que antes de la pandemia. Eso es cierto. Aunque poquito a poco se va recuperando. También las nuevas formas pues hacen, la que te acabo de comentar, ¿no? de las grabaciones y la subida de toda esa actividad a la red pues también hace que la gente se vaya acostumbrando casi más a esas nuevas formas que la antigua forma de ir a una hora determinada en un espacio determinado. Estupendo. Bueno, tenemos por delante porque julio y agosto nos vamos de vacaciones, ¿verdad, José? Julio y agosto nos vamos de vacaciones. Bueno, julio lo dedicamos a reuniones de la Junta Directiva y demás y agosto cerramos. En septiembre nos volvemos a reunir la Junta Directiva y el curso lo abrimos en octubre. Bueno, nos queda todo el mes de junio. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Sí, nos queda todo el mes de junio y, bueno, pues ya el jueves día 9 tenemos la presentación del libro Arqueología Española en el Norte de África Memoria del Marrueco 1900-1948 que lo hará su autor un destacado doctor europeo en historia como es Manuel Jesús Parodi el 13 tenemos una tertulia que sí a la que acude mucha gente que es la de nuestra queridísima amiga María Luisa Ucero Ucero exactamente sobre la tertulia es la tertulia gastronómica el 14 tenemos un ingreso de de un nuevo ateneísta Serafín Galán el miércoles 15 tenemos la tertulia política tenemos posteriormente otra presentación de otro libro el martes 21 la conferencia sobre Rumanía y España una mirada a la diplomacia cultural que está a cargo de la directora del Instituto Cultural Romano en Madrid doña María Floreat presentada por Paco Glicerio el miércoles 22 volvemos a encontrarnos con el cine en este caso con el bueno con una película un ciclo que se llama Una playa encendida una lera de sombra de la película del verano 1993 de Carla Simón y cerramos el jueves 23 con una actividad que que creo que que es muy importante que es la entrega de nuestro Drago de Oro de nuestro premio Drago de Oro que es el el premio más importante que da el Ateneo de Cádiz que como sabéis pues lo ha recibido desde la reina doña Sofía Adolfo al antiguo al expresidente del gobierno don Adolfo Suárez a don Mariano Barbací en fin personalidades de la cultura de la política española y en este caso este 20 premios Drago de Oro que con ello cerramos también hacemos la solemne clausura del curso pues será al profesor don Antonio Campos Muñoz que fue catedrático de histología de la Universidad de Granada uno de los padres de la histología tisular en España eso de los cultivos de la piel para quemados y demás lo debemos a él que en la actualidad ocupa el cargo el cargo de vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España ocupando el sillón de don Santiago Ramón y Cajal y en definitiva bueno pues es un acto que este año también va a de alguna manera a esponsorizar la Fundación Cajasol y luego después del acto pues tendremos un fin de fiesta con una copa en la terraza de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Antonio así que creo que de la mejor manera que podemos terminar el curso académico dando ese esa apreciada ese preciado galardo en el Drago de Oro que será vamos a repetir el jueves 23 a las 7 jueves 23 7 de la tarde salón de grado de la Facultad de Medicina bueno pues todo esto nos queda todavía antes de marcharnos de vacaciones y me imagino que también estará pero vamos no lo vamos a dar ahora lo daremos cuando volvamos de las vacaciones toda la programación para después a la vuelta del verano ¿no? cuando llegamos ya descansados sí entre julio y septiembre empezamos a mirar empezamos a a hacer el esquema de la nueva programación comenzamos con una conferencia inaugural en octubre y a partir de ahí pues pues vendrán de nuevo los premios gaditanos del año los premios a la excelencia académica y las diferentes actividades habituales de nuestra casa que es también la de todos los gaditanos por supuesto pues José más adelante seguiremos hablando gracias por todo lo que dígame Manoli no me gustaría cerrar este encuentro que tenemos sin darle un fuerte abrazo y mucho ánimo a nuestro querido pintor de cabecera y artista genial Luis Gonzalo que está un poquito pachucho entonces desde aquí quiero darle un abrazo a él a su familia de parte de todos los ateneístas para que se recupere muy pronto un abrazo muy fuerte Luis y en cuanto esté bueno aquí los quiero ver conmigo porque tiene muchísimo que contarnos y muchos proyectos entre manos que nos hemos enterado hace muy poquito tiempo pues vaya ese abrazo también de nuestra parte José y usted y usted que también es epidemiólogo y yo nunca me privo de preguntarle si a usted no le importa cómo está viendo el panorama actualmente tanto del COVID como de ese virus del mono que también está apareciendo por España bueno pues yo creo que la situación ha mejorado enormemente pero de todas formas yo creo que debemos de seguir yo creo también muchas veces a la gente que se ha olvidado muy pronto de lo que ha ocurrido yo creo que en determinadas circunstancias en espacios cerrados así al menos lo recomendamos nosotros también en el Ateneo pues todavía deberíamos de utilizar la mascarilla de todas formas bueno la cosa ha mejorado la vacunación ha hecho su efecto las medidas han hecho su efecto y evidentemente bueno pues lo que sería el amor la inmortalidad ha disminuido enormemente de todas formas siempre siempre cautela siempre cautela siempre moderación cautela y no bajar la guardia que no sabemos dónde está y qué nos puede pasar claro que sí sin miedo hay que volver a la normalidad pero con respeto y con cautela evidentemente pues sí que no cuesta trabajo dicho sea de paso un abrazo muy fuerte muchísimas gracias muchas gracias a vosotros feliz verano José gracias igualmente hasta siempre hasta luego bueno vamos ahora ya hemos conocido cómo ha ido este primer semestre en el Ateneo y ahora nos vamos a ir con el bandolero romántico que está por ahí llamando a la puerta y bueno nos trae una reflexión para dejarnos y despedirnos pensando vamos a escucharla ahora volvemos todos todos de forma intencionada o no aprendemos desde que nacemos copiamos desde pequeños a nuestros padres y a la gente del entorno formas de hacer y de tener cuidado es un aprendizaje continuo incluso inconsciente muchas veces adquirido por simpatía con lo que nos rodea y todo con una finalidad básica y principal desde siempre una meta a conseguir tan dada por sentado que ni pensamos en que vamos continuamente hacia ella esa meta es la de no equivocarnos acertar todo lo posible dejar el error al lado para que no aparezca el problema pero resulta que llega el error y nos apenamos sentimos desazón y tristeza porque algo no salió como estaba previsto incluso mucha gente se siente destrozada fracasada y tira la toalla y es que hemos fabricado una vida en la que parece que el error es imperdonable cuando resulta que este forma parte inseparable de nuestros días el error es parte de la vida y sin caer en el conformismo ante las cosas mal hechas debemos aceptarlo como parte del éxito que llegará el error es un impuesto que nos pone la existencia un canon a pagar por el pasaporte que sella el aprendizaje y que nos lleva al país del sí y del acierto el error puede estar detrás de cada acción a causa de cualquier descuido de la confianza mata hombres o de prepotencias varias lo primero que enseña la experiencia es a saber lo que no hay que hacer para hacer algo esa experiencia nos enseña también a saber levantarnos si nos hemos caído y a volver a caminar hay errores fatales como el de un cirujano y otros por el estilo pero estos parece que los entendemos no así muchos de los cotidianos que cometemos más o menos importantes por los que a veces nos amargamos la vida sin que sea para tanto y es que en demasiadas ocasiones no estamos preparados para admitir errores ni para aceptarlos y resulta que el error verdadero puede ser no admitir los errores o que alguien se crea perfecto sin saber que somos y seremos la suma de los aciertos y de los errores que hemos ido teniendo que tenemos y que tendremos en la vida eso sí alineado todo con una cucharadita de suerte y otra de amor y de respeto y de respeto y de respeto y de respeto y de respeto